Y este pequeño gran apoyo que estamos entregando aquí es un real reconocimiento y una reivindicación de la actividad del pescador común más allá de los liderazgos, más allá de los medios, más allá de las redes sociales simplemente el pescador de pie Y en esta ocasión, lo están pasando muchas primeras veces El más importante es por primera vez aquí y en otras partes del país se les está reconociendo a los pescadores de las aguas interiores de embalses, de presas, de ríos, de lagunas que nunca habían sido tomados en cuenta en todas las administraciones pasadas